Bien posicionado Domínguez. Viene a tirar obligado sobre aquel sector Hamilton Pereira. La lleva a Cerro Largo y viene Otormín. Otormín espera. Va a venir el centro para Dillorio. ¡Está tirado! ¡Gol! 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 De Cerro Largo Dillorio. Peitrán robó la pelota por la derecha. Trepó a Manuel Beltrán. Colocó el centro. Fueron a buscarlo Tormín y Dillorio. Dillorio contra Dawson. Se hundió en el arco para meter el golpe de cabeza. Y señalan la apertura de Cerro Largo. Que anota el primero a los 33 minutos. Vino de arriba con la trepada de Beltrán. Cerro Largo 1. Peñarol 0. Lo hace Dillorio. Y lo lastima por afuera. Y la verdad que contundencia total para este equipo que no llegaba en el partido. Una pelota que termina anticipando ahí en el sector central. Se queda el equipo de Peñarol. Duda Valentín Rodríguez. Otormín va muy bien por derecha. Y de repente otra pelota de gol. Espectacular. No cierra Giovanni González. El cabezazo muy bueno. Hacia abajo. Efectividad para Cerro Largo. El enorme mérito de Otormín. Que cuando fue a una dividida. Fue mejor preparado que Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez quiso sacarla con el pie. Con la punta del pie. Mientras que Otormín le tira el cuerpo. Él recupera la pelota. Aprovecha el error de Valentín Rodríguez en esta. Y después el centro que le pone a Dillorio. Hasta con Roja. Un gran gol de Cerro Largo. Tras una recuperación que da en tres cuartos de cancha. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Trenen a buscarla Gargano. Gargano la tiene. Ahí va Gargano. 46 y medio. Vamos hasta los 47. Sale la última jugada de ataque que les voy a relatar de Peñarol en el primer tiempo en el campeón. La lleva Torres. Torres para Canovio. Canovio enganche y quiere poner para Torres. Saca la pelota Beltrán. 1 a 0. Cerro Largo. Toma Stoll. Stoll la sacó en dirección de Otormín. Corrió Dillorio. Se vienen solos para Otormín y para Dillorio. Viene Otormín. Peligro de gol. Peligro de gol. Otormín. Peligro de gol. Tirol. Gol. Amarga. Vesuvio. Gol. De cerro Largo. De cerro Largo. De cerro Largo. Otormín. Leandro Otormín. Leandro Otormín. Se fue por el sendero del gol hasta llegar justo a la zona caliente y cruzar el tiro. Conte la salida de Dawson. Y en el minuto 47 del primer tiempo cuando no había lugar para más nada. Marcar el segundo de cerro Largo. Marcar el segundo de cerro Largo que es pura euforia. No hay ningún contacto de Otormín. No hay ningún contacto de Otormín. Y desde ahí se genera una jugada en la que lo fueron invitando a que pateara. Nunca le cerraron la puerta del tiro. Pero sí le cerraban la puerta del pase a Dillorio. Y gana cerro Largo 2 a 0. Qué golazo de Leandro Otormín. Qué bien que le pega. Remate cruzado. Difícil para el arquero Kevin Dawson. Saca una diferencia importante en lo anímico. Cerro Largo. Arriba dos goles. Errores de Pegarol atrás. Un equipo que no da seguridad. Tampoco salió a presionar Paco Rodríguez. Y efectividad total en cerro Largo del partido. Golazo de Cololó. Sport 8 a 90. Pita Fedorchuk. Cuatro. Catorce minutos con cuarenta del segundo tiempo. Abrió la cuenta para cerro Largo Dillorio a los treinta y tres minutos. En el segundo minuto de descuento Otormín marcó el 2 a 0. Estamos en el periodo complementario. Cuarto de hora. La pelota para Mauro Stoll. Stoll la meta notable para Otormín. Otormín va contra Dawson. Sale Dawson. Se queda con la pelota del arquero. Una pelota brava. Se iban entreverando entre Dawson y Cajelmacher. Después la agarró el arquero. Pelea Hamilton Pereira. Ahí está Hamilton Pereira por la pelota. Hamilton que la tiene. Retrocede. Se la roba Canovio. Viene Canovio. Irá a marcar Max. Queda la pelota para la trepada de Giovanni González. La saca cerro Largo por Stoll. La revienta cerro Largo. Viene a la media cancha. Toma Paco. 15 minutos y medio. Segundo tiempo. Fue al medio de la cancha para Jesús Trindade. Sube Giovanni. Puede ir para Giovanni. Viene para Gargano. Gargano entregando para Torres. Aparece Canovio. Canovio toca la pelota para Trindade. Trindade para Canovio. Canovio juega sobre la zurda para Valentín. Valentín se vuelca sobre el medio. Entrega para Canovio. Espera la pelota por la derecha. Giovanni González. Viene para Giovanni. Giovanni que la tiene. Giovanni hacia el medio. Para Trindade. Dejando para Canovio. Canovio la salida del círculo central. Poniendo para Torres. Torres con la pelota. Torres para el Canario. El Canario para Torres. Torres viene. Juega la pelota para Bentancur. Está el gol del Canario. Tiró. Gol. Gol. Amarca. Visuio. Gol. Peñarol. El Canario. Agustín. Álvarez. Martínez. A los 16 minutos del periodo complementario pone a Peñarol en partido. Tras una muy buena jugada. Buenas combinaciones. Toques para abajo. Entró jugando Peñarol. Y definió el Canagol. El Canario Álvarez Martínez. Achica. Gana Cerro Largo. Dos a uno. Qué lindo gol de Peñarol. Qué buena jugada colectiva. Qué bien que pivotea Bentancur. Y luego la definición remate a pierna derecha de Álvarez Martínez. Todavía queda buen rato para que Peñarol pueda revertirlo. Una jugada que demuestra la forma con la que Peñarol quiere entrar. Quiere entrar jugando. Y quiere entrar al área tocando. Y esto le da rédito para hacer un verdadero golazo y ponerse a un gol. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a venir el remate libre que va a ser el Cuervo Torres. Defiende todo Cerro Largo. Dawson está en la mitad de terreno. Ordenando a sus jugadores por una posible contra de Cerro Largo. Va a pegarle Torres. Levanta Torres. Atención. Pelota al medio. Gol. 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 Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. El cabezazo de Paco Rodríguez. Y la pelota al fondo del arco. Para marcar la igualdad. Se parte. Se parte el campeón del siglo. Para celebrar ese cabezazo de Paco Rodríguez. La pelota servida por Facundo Torres. Suave como brisa. Y apareció Paco para marcar el gol del empate. A los 23 minutos con 40. Lo empató Peñarol. Lo empató de arriba. Lo empató Paco. Están 2-2. Importantísimo Trindade. Porque tras el centro de Torres. El que aparece es Trindade. Para cruzarla. Después como ataca la pelota Paco Rodríguez. En el segundo palo. Muy pasivo Alexander Domínguez en esto. Peñarol se lo lleva a puesto. Señores. Trindade importante en el segundo palo. Pero que solo. En esta pelota quieta. No reacciona bien el arquero ecuatoriano. La pelota le pasa por delante. Cuando podía él cortar la trayectoria de la pelota. Llega Paco Rodríguez. Anímicamente ahora. Y con fútbol Peñarol. Ya lo empató el partido. Golazo de Cololón. Sport 8-90.